ya está primo pues vamos a hacer algo va a entrar el pelotero y va a decir que su papá le contó en un sueño ahí va a ver ahí está la mano espérate es que pensé que aquí estaba la rolita del pelotero el pelotero bueno se la robaron así como estaban planeando la independencia la revolución en el infierno no le aceptan todas y bajaron sobre bueno ya no tengo nada no es que no tiene nada querían hacer eso en vivo era no hay nada no le hace aquí nosotros encargamos primo de estudiante pelotero aquí lo tengo pelotero hola de ver un juego pechico El problema es que todos los tienen para votar en la grande liga. Eh, pero a tener tranquilo. Que tanta pelea de la plática de la salud de tu pan. Oye, chico, yo puedo platicar con mi papá ahorita. ¿Le puedes hablar? Estaba soñando a través del sueño. Soñé que mi papá se había ido al infierno, chico. Soñé que mi papá se había ido al infierno y yo estando en el infierno. Él ahí se apoderó de todo el infierno como se apoderó de Cuba. ¿Necesitabas un sueño para eso? Eso fue lo que pasó. Ah, 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 ah. Llegará un tal Simel Castro. Amigo mío aquí al infierno. Esta pata que tengo de pollo me tiene hasta la madre. Y esta pata de vaca y esta cola con un pico seré el diablo, pero ya me gusta nada. Me pego en los muebles con la pata de pollo. Me siento y la cola se me enrolla aquí y raro. Tengo las repisas de las puertas todas madrigadas con mis cuernos. Me llevo la... ¿Ya llegamos Fidel? ¿Ya llegamos Fidel? Sí, pásale. Hola, soy Fidel Castro. Ya sé que eres Cidel Castro, hazte pa' allá. Ya se parece que dices, ah, 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 tú voy a... Ya sé que eres Cidel Castro, hazte pa' allá. Ya, 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 esta está la madre de estas patas. Una de pollo llena de gallo. Una de vaca de becerro. Quiero decirte que tú no debes perder la paciencia, porque yo soy Fidel Castro. Yo sé que eres Fidel Castro, no más. Quiero decirte que estuve en el otro lado del cielo, y no me quisieron porque vengo a hacer una revolución. No más que se me olvidó una cosa allá en el cielo. No más que se me olvidó un maletín, un maletín donde traigo los planos. Y andando como clavillazo. Y andando como, hablando como clavillazo, es los planos en Cuba. Voy a ser un Cuba en el infierno. Vaya, trae de la casa. Un minuto después. San Pedro. Dime. Creo que está pasando algo muy feo. San Pedro. ¿Por qué? Usted mandó al diablo al infierno. Y parece que Fidel se ha apoderado del infierno. Y ya nadie quiere estar ahí, porque ya vimos tres diablitos que se brincaron la barda y se están escapando del infierno. Estaba cuando se enoja el diablo por ser diablo. Es hasta la mala. La pata de pollo. La pata de pollo. Saludos, ¿para quién Rimo? Rimo, saludos a todas las rosas de San Julián, Jalisco Ah, eres de San Julián, chiquitín Agüesto, primo No tienes ahí unas, te presentes algo acá chido Se lo más diga cuánto, cómo y dónde No, Rimo, ya está, ahorita vamos a ver Señor, regresamos, nos vemos este miércoles en el estadio del PLEFC Ahí vamos a estar, muy chido, cotorriando Con el POMPA, el Cristo Fernández Cristo Fernández, ahí vamos a estar El vato de telas, ahí nos vemos este miércoles partido de la Leeds Cup LFC y vamos a vernos ahí a las 5.30 de la tarde Ahí nos vemos señores KLYY Riverside, KSSD Arcadia, KSSD Fawbrook, K252BF Tenecula ¡Gracias!